Gracias e intelecto. El ingeniero Harfuch, no te lo pierdas lunes, miércoles y viernes. Te harán reír sus memes y aprenderás con sus cápsulas de lengua. Permíteme un segundo, permíteme, por favor. Bueno, y estoy aquí estableciendo comunicación directa con mi querido ingeniero Harfuch, allá en la capital de la República Mexicana, a quien saludo con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, querido Lalo? Muy bien, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Muy bien, todo en orden, querido. ¿Cómo van las situaciones por allá? ¿Qué le cuentas a nuestra audiencia? Oye, Pedro, bueno, quiero saludarlos y decirles que no es el morir, sino el ser ignorado. Eso es la gran pena de la vida. O sea, perder a la persona que amas tanto y que además no le importe mucho. Oye, con todo... Cuando tu persona favorita se niega a invitarte a tu fiesta de Navidad, eso también... Conocer gente que piensa que tú no les importas. Mucha pena es eso también. Lo siente uno, ¿no? Cuando compartes con alguien tus más íntimos sentimientos y se ríen en tu cara, Pedro. Claro. También... Cada uno de nosotros tiene un deber con la humanidad. Decirle a sus amigos que los ama. Amigo, Pedro, yo te amo. O sea, de cariño, de amistad. Yo también, querido. Yo también con mucho cariño. Sí. ¿Qué tal, Pedro? Algo. Toma un poco de tiempo. Sonreír, dar un abrazo, una palabra de lieto o simplemente decir, eres importante para mí. Claro. Qué bonito. Qué bonita es la amistad, Pedro. Esa es parte de lo que es la amistad. Y así es como debe esta de presentarse, mi querido Lalo. Así es, Pedro. ¿Qué más, hermano? Pues, es lo poco que tenía para ti, Pedro, porque no logré preparar algo mucho más grande. Te mando un abrazo con mucho cariño y estaremos en comunicación un poco más tarde aquí en el programa. Gracias, Eduardo Harfus. Gracias por tu presencia aquí conmigo esta mañana. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con... Gracias. Vamos a hacer una pausa aquí y regresaremos con más información aquí en Madrid.